Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo súper súper contenta a anunciaros mi próximo taller que va a ser el día 8 de junio y va a tener lugar en La Pecera Rosa, en Madrid, concretamente en Móstoles Vamos a utilizar la colección Lovely Day de Mintai by Carola y vamos a realizar este bonito álbum Como veis, la portada está súper currada y bueno, pues aquí en el lomo tiene el detalle este de forma de corpiño con lazadas y bueno, por dentro, os lo voy a enseñar muy poquito, muy poquito porque quiero que sea sorpresa para la gente del taller y bueno, pues tiene un montón de pestañas es una estructura súper dinámica como veis y bueno, los papeles son muy, muy bonitos y bueno, pues si te apetece elaborar este bonito álbum y pasar un día genial con nosotros pues te tienes que apuntar en la tienda de La Pecera Rosa que te voy a dejar aquí abajo el enlace directo a la tienda y allí te informarán El taller va a durar todo el día hasta que terminemos todos el proyecto y bueno, pues espero que os animéis ya sabéis que las plazas son muy limitadas en este tipo de talleres así que si te apetece venir pues te aconsejo que te apuntes cuanto antes y bueno, pues si al final te animas nos veremos el día 8 en La Pecera Rosa en Móstoles ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!